Tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. Empezamos duro en la mañana, ¿no? Hombre, el almorzaret valenciano, aquí antes del aperitivo, un pre-aperitivo. ¡Oh! ¡Dios, lo que es esto! ¡Suscríbete al canal! Es que no como un pedacito de pan. ¡Qué bueno! ¡El pan que hacemos en el campo! ¡Claro! ¡Claro! Y sentir esto es... ¡Qué bueno! ¡Vamos! Sí, sí, claro, claro, Diego. ¡Madre de Dios! ¡Qué tomates! Este es el auténtico tomate valenciano que se hacía durante toda la vida. Y ahora hace años que no se hace porque tiene menos rendimiento que los híbridos y todo lo que están sacando. Pero nosotros estamos intentando mantener las semillas puras para que no se pierda, digamos, el valor de la vida. ¡Pensamos! Bueno, estoy con Toni, que es para mí una eminencia. Yo tengo el gusto de venir a visitarte. Cuando vi en internet Museo Etnográfico de Valencia, yo primera vez que estoy acá, y que además que me enteré que ustedes son los que nos llevaron a Argentina, el Bos y el Che, dije, yo tengo que venir acá a conocer qué es esto de Valencia, qué son los valencianos. El Bos y usted. Quiero que me cuentes un poco lo que hacemos acá, el Museo Etnográfico, cómo estás vestido, o sea, todas las tradiciones que le mostras un poco a todos los que vienen acá, ¿no? Bueno, yo lo que me orgullo es poder dar a conocer a la gente cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras raíces y de dónde venimos. Y por ello yo siempre digo que la cultura no se hace de la noche a la mañana, digamos, se hace durante muchísimos años. Por eso yo tengo herramientas que hacen más de 50 o 100 años de mi familia, que hemos ido guardándolas, guardándolas, y yo hace más de 40 años estoy guardándome carros, herramientas, cosas de mías y de mis amigos, para que al futuro podamos decir de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Porque el que me diga dónde vamos, yo puedo decir de dónde venimos, el que me diga dónde vamos, que me lo diga porque yo creo que sería rico, famoso, y sería demasiado, porque yo creo que no hay nadie que sepa dónde vamos. Yo creo que la hostia la tenemos garantizada. Vamos tan deprisa, tan deprisa, que yo pienso que no saboreamos lo que es la verdadera placer de la vida. Estos son la comida para carros, que se usaba también en la antigüedad y ahora se empieza a usar en el presente. La sacamos de la huerta, miren, El doggie no sirve. El doc chau no sirve. Yo me siento un poco como en mi tierra porque hay muchas cosas que veo acá que son muy parecidas a Argentina. Vos sabés que, por ejemplo, nosotros en Argentina no decimos vamos a comer, decimos vamos a almorzar. Y lo primero que pasó cuando llegué acá es que estabas almorzando, estabas en lo que llaman el almorzaré. Vamos a contarle a la gente qué es eso del almorzaré. Hombre, eso es una cosa muy sagrada. Porque si yo me levanto a las 6 de la mañana, me tomo un vaso de leche y algo, poco más. Una costada, una magdalena, cualquier cosa y me voy a trabajar. Cuando llegan las 10 de la mañana, ya estoy que me como patas abajo. Entonces, ahí necesito yo pararme y comerme, pues eso, una barra de a cuartos y todo lo que pueda meterle dentro. ¡Ay, mía! ¡Guau! Esto es... ¡Qué rico! ¡Mmm! Un espetáculo. Un espetáculo. A ver, a ver. ¡Buenísimo! ¡Muy bien! El tomate es muy diferente a los tomates que estamos habitualmente acostumbrados a comer. ¡Qué súper natural! Una morcita es un poco dura, diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados. ¿Cómo es? Perdón. Un espectáculo. No. Al final vas a hacer un workfando en mi video. Sí. Porque vale la pena. Vale la pena. Voy a hacer un poco de workfando, yo también. Chicas, atrás, por favor, cierren la boca cuando mastican porque salen, ¿eh? Y me quedaba en la puncilla, ¿no? ¡Claro! Límpiense bien los dientes, ¿eh? Se da un poco de trito los dientes. ¿Bueno? Estamos haciendo el peso del tomate valenciano. ¿Cuánto? A ver. Jugamos, Eli. ¿Cuánto? Espera, espera, espera. Se darán cuenta que me gustan las apuestas. 680 gramos. Upa. 450. A ver. 5. 500, digo. 500 gramos. A ver. 523. A ver. ¿Cuánto pesa más? 670. Y, Toni, pará. Toni, ¿cuánto pesa algo así para vos? Está sobre 600 gramos o una cosa así. Bien. Este, este, 500. Hostia. 808. ¡Wow! ¡Madre mía! Nadie adivinó. Bueno, pero ¿quién estuvo más cerca? Yo. 680. Y yo más lejos, 450. Yo 500. Y contame qué vamos a hacer hoy y qué importancia tiene la huerta de Valencia para este ecosistema, para Valencia y para vos. Bueno, para vos. Me gusta eso de vos que me dices tú. Yo te puedo decir que, para mí, el Gran Jardín de Europa, que es la huerta de Valencia, tiene muchísima importancia porque no hay nacido en la tierra que ves sin comer. Y los que producen la comida, por desgracia, están muriéndose de hambre, ¿sabes? Pero, qué suerte que Valencia tiene la comida al lado. Imagínate aquel país que tiene que depender de que la comida le viene de fuera, de kilómetros y kilómetros. ¿Qué ha podido pasar ahora, por ejemplo, en la pandemia? Que han tenido que pasar algo de hambre. Claro. Aquí, nada más que han hecho salir de la ciudad y tener la comida a su mano. Por eso yo creo y pienso que Valencia es privilegiada en poder tener esa huerta a la orilla de la gran ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.